Esto es algo que nos llama poderosamente la atención, nos preocupa. Esta denuncia que la realiza el concejal Ángel Eloy de los Ramos. Nosotros manifestarle, concejal, de que vamos a actuar con la rigurosidad de la ley. No vamos a permitir indicios de irregularidad y menos actos de corrupción al interior del gobierno autónomo municipal de Potosí y de conformidad a la ley 04 Marcelo Quiroga Santa Cruz, vamos a poner a conocimiento del Ministerio Público para que esta instancia pueda ser quien haga la investigación respectiva. Voy a ser claro e incisivo en este aspecto. No vamos a permitir irregularidades al interior del gobierno autónomo municipal de Potosí y vamos a remitir a las instancias que sean necesarias a estos funcionarios que están dañando a la imagen institucional del gobierno autónomo municipal de Potosí.